Al final, no hice mucho clic o simplemente no me interesó utilizar esos, pero agarré un libro, un cuento de Kafka que se llama Ante la Ley y seguí las instrucciones de Verónica, es decir, agarré el texto, empecé a delinear las cajas de diseño de la edición en español que yo conseguí y empecé a hacer un dibujito que está ahorita en proceso que les quería enseñar, ¿cómo le hago?, ¿qué es este?, siguiendo las instrucciones de Verónica empecé a crear este proyecto arquitectónico, que son las tres páginas del cuento de Ante la Ley de Kafka, rodeadas por estos muros perimetrales con áreas de color. Entonces, por ahí va a quedar… ahí va, Verónica, poco a poco. Y creo que eso es lo interesante, que un texto después a lo mejor se convierta, quién sabe cómo va a quedar esto, a lo mejor queda horrible, en una obra que a lo mejor es un dibujo o una obra y que luego a lo mejor esa obra después regresa a hacer texto o que siga esta especie de, como dices tú, de laberinto, en donde cada cosa va perdiendo el autor y cada autor en lugar de ser un punto final es una desviación o un encrucijado donde van apareciendo más y más cosas, que creo que eso es lo interesante. Y bueno, le dejo la palabra a la editorial MP, al señor Patrick Puntualidad. Pues buenas tardes, se hicieron tardes. Bueno, mil disculpas por el retraso, pero alguien me informó mal, yo lo tenía en mi agenda a la una de la tarde, razón por la cual me incorporé un poquito después del resto de mis amigos que aquí están participando en la mesa y en la presentación del libro de Jorge Méndez Blake y el primer producto de editorial MP. Bueno, lo primero que quisiera decir es que aunque esta no es una presentación de Editorial MP, aprovecho para no solamente anunciar que este proyecto que se fue cocinando poco a poco arranca, por fortuna, con esta publicación, otra literatura de Jorge Méndez Blake, sino que además arranca con una publicación que trata un tema que de alguna manera representa y presenta los valores y las líneas editoriales que van a ir apareciendo con el curso de los meses y de los años, con el sello que acabamos de crear. Otra literatura de Jorge Méndez Blake es una publicación que, para empezar, manda la señal de lo que es nuestro nombre, nuestro sello y nuestra filosofía. MP, no sé si lo explicaste, pero MP significa manufacturado en papel. Y en la era digital, en donde el libro, además de cumplir la función de conocimiento y comunicación, que es fundamental en este tipo de herramienta y dispositivo. Además, creo que hoy más que nunca tiene que convertirse en un objeto bello, en un objeto que casi crea una relación física con el usuario, con el lector. Un libro, para mí el libro exitoso a la medida de medir el éxito de una publicación es cuando el lector no puede soltar el libro, cuando el lector no solamente lo toma, lo ve, lo tira o lo guarda, sino cuando el lector está obligado a regresar una y otra vez, tocarlo, leerlo. Y cuando se crea una relación de esta naturaleza, creo que entonces el libro está cumpliendo verdaderamente su función. Bueno, ahora hablando de otra literatura, pues, creo que ya leyó Mari Cris una parte, así que lo voy a mejor decir de memoria. Leyéndolo, en cuanto recibí el libro, que fue uno de los placeres más grandes que he tenido en los últimos años, un libro que más o menos conocía, que había revisado con el equipo y especialmente con Mari Cris, y que tenía más o menos conciencia de cuáles eran sus contenidos y cuál era su estructura, mi sorpresa es que cuando finalmente estuvo en mis manos se me reveló un producto completamente nuevo, un producto que no esperaba que al final adquiriera precisamente esta forma. Y una vez que lo empecé a ver, que lo empecé a ojear, que lo empecé a leer, me enredé, como creo que me enredé cuando leí por primera vez Rayuela de Cortázar, que no lo podía soltar, que no podía brincar y empezar a leerlo y ojearlo de muchas maneras. Pero después de no soltarlo durante varios días y leerlo y releerlo, llegué a la conclusión de que el ADN de este producto es el siguiente. Primero, ya lo dije, está Rayuela de Cortázar. Este es un libro que puede ser ojeado y leído brincando de un lado a otro. Tiene muchos comienzos y finales. La segunda cosa que de alguna manera parece sugerida en el texto de Giovanni Barra es que me parece que Derrida también aparece, está presente de una extraña manera, por toda sociedad en la imposibilidad de la traducción y no solamente la imposibilidad de la traducción, sino en el fondo la imposibilidad del libro. Una de las conclusiones más radicales de la deconstrucción finalmente es que el propósito que supuestamente debe cumplir estos objetos organizados de esta manera finalmente nunca se cumple y lo que en todo caso sucede son muchas otras cosas. Y por último, por ser un concepto de literatura que se concibe desde afuera, desde un espacio excéntrico que está fuera del centro, fuera de los espacios donde siempre se escribe y se piensa la verdadera función de la literatura, me parece que me gustaría citar a Levinas, que aunque es una persona que plantea esta excentricidad y esta posibilidad de ubicarse en un espacio que está fuera del centro, en el famoso otro de Levinas, en esta ética heterónoma, en esta moral heterónoma de la que tanto habla, me parece que hay esa posición moral y política sesgada que aparece en este libro y constantemente me obligó o me reveló la literatura desde un lugar que jamás imaginé, desde un lugar que jamás pensé y me parece que cuando te sales de ese lugar es cuando realmente puedes verlo de nuevo y puedes empezar a entender y a vivir la literatura como si fuera la primera vez. Entonces esa fue un poquito mi experiencia fascinante de encontrarme con un libro que según yo ya conocía y bueno, creo que la mejor manera de confirmar que es un libro tan complejo, fascinante, que es un texto que tiene una estructura bastante compleja, incluso en momentos bastante críptica, pero a la vez tiene un gancho visual y cuando te atreves a meterte y leerlo es cuando verdaderamente ya no te suelta. Así que lo recomiendo muchísimo. No hay, pero no hay todavía. Yo creo que es parte de… Otro elemento más que no creo que sea un accidente, yo creo que está perfectamente calculado, es parte de la estrategia de los editores y del autor y de los autores, pero si pueden verlo por lo pronto y después si pueden realmente hacerse de este objeto extraordinario, se los recomiendo muchísimo y pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No, porque no lo hayan leído ni ojeado. No se lo puedo, no se lo paso, no va a manejar. A ver si… Este es el tuyo. Que circule, que circule, para que lo puedan ojear rápido. Sí, está prendido. Nada más, queríamos preguntar ¿cuándo está disponible el libro? ¿En la editorial? ¿Y dónde? Se hizo para que nunca esté disponible. Lo van a poder ver ahora y nunca más, ¿no es cierto? Bueno… Hay dos copias nada más que están aquí. El libro… Van a estar en las bibliotecas utópicas. En las bibliotecas de Méndez Blanc. Que nunca se van a construir. Sí, sí, sí. En los posibles proyectos. El libro se publicó en su versión en español y su versión en inglés. Y, pues, en un mes yo creo que estará disponible… Lo van a distribuir… Espero. Tengo ese… Estas ganas. Y, sí, en un mes a la venta en todos lados, donde quieran. Vienen ahorita por el Atlántico, ¿no? Ajá. Está cruzando. En una biblioteca sin móvil. En un… No sé cuánto tiempo queda, pero creo que sería interesante que nos cuentes un poquito del proceso de diseño del libro. Uy. Uy. Bueno. Bueno, como premisa tenía, yo creo que, dos factores muy importantes como conocer a Jorge como persona, más que como artista y considerar una persona sumamente meticulosa. Y por el otro lado tenía como este Dropbox con 500 imágenes que eran ficción, entonces era como… sentí que esas dos cosas tan… como tan una por allá y otra por acá me daban a mí muchísima libertad para poder como… no tanto diseñar, porque al fin… bueno, sí, diseñar el libro, pero yo creo que más bien yo también iba generando como una lectura y como haciendo capítulos con toda esa parte visual. Recibo los textos, que los textos, cada texto de cada autor tenía una particularidad y por lo mismo eso ya a mí me daba también muchísimo… como muchísimo… muchísimo camino para empezar, sentir que cada texto tenía que tener su propio espacio y su propio contexto dentro de una hoja de papel, porque cada uno era particular y no todos podían ser maquetados de la misma forma. Entonces, ahí es como un poco empieza a generarse esta deconstrucción de la que hablan, que no era como esta… tampoco era este plan inicial, sino fue lo que se fue sucediendo conforme íbamos trabajando. Y yo creo que el proceso que antes iba a ser corto, que se hizo largo, ayudó bastante para que se fuera como estructurando muchísimo más y que entendiéramos que sí, que de pronto parecía caótico, pero que al final era un libro sumamente claro, que tiene como todas sus líneas y que lo vas entendiendo conforme te vas como introduciendo más a él. Y bueno, o sea, también creo que el equipo fue increíble, porque es un… cada quien… creo que hubo ese como respeto en donde cada quien entendíamos qué sabíamos hacer y así trabajamos. Y bueno, pues… o sea, Jorge trabaja con letras, eso era complicado porque de pronto era piezas que… ¿cómo hago que esta pieza no parezca un texto y cómo hago que este texto parezca una pieza? Entonces, fue un juego como bastante divertido. O sea, digo, yo lo pasé muy bien, momentos cuánticos, sorpresas y nada, lo pasé. O sea, digo, al final yo creo que esto es lo importante, o sea, cómo lo disfrutas. Y esta experiencia que yo tuve cuando recibí el libro, o sea, fue como si estuviera recibiendo otra cosa también. O sea, como no es que no me acordara, sino que… o sea, ya verlo así decía… o sea, igual lo empecé a disfrutar como si no lo hubiera visto nunca, porque tiene como toda esa capacidad de sorprenderte como cada página, pues. Y bueno, pues eso, esa es mi experiencia con el diseño. Entonces, yo quiero hacer un anuncio, no un anuncio, pero un reconocimiento a nuestro socio que como por estar fuera del país no está presente, a Moisés Cosío, que es una parte muy importante y fundamental de la forma que estamos lanzando este proyecto editorial y que ha inyectado una gran energía. Creo que me faltó decir una cosa. Yo fui invitada por Jorge para diseñar este libro y conforme lo fui conociendo más, llamé a Patrick y dije, este tiene que ser el primer libro de Ediciones MP, porque me parece que habla sobre… o sea, lo que dijo Patrick, o sea, tiene todas esas como líneas que nosotros queremos como poner, o sea, como poner en el mundo editorial como… y ya, de ahí decidimos y entonces sí, se convirtió en nuestro… en nuestro primer… en nuestra… Estamos trabajando en la monografía de Alejandro Jodorowsky, coeditado con el Museo de Burdeos y en el catálogo razonado de Juan Dauni. Esos son los que están cocinándose por ahora, Juan Dauni. Y… es Michel Deserteau. Por primera vez… vamos a publicar por primera vez los textos que Michel Deserteau escribió sobre filosofía del arte y estética, que ni siquiera en francés. Ahí vamos a tener distintos aliados, dependiendo del idioma, pero en Francia lo va a distribuir Galimaj. No, quería preguntarle a Jorge solo una cosita de lo que habéis dicho al principio, que creo que es lo más interesante dentro también de la obra de Jorge, que es cuando él se define el no escritor. Pero yo, o sea, quiero saber un poco de mano de Jorge, que no lo ha hablado él, si él se siente de alguna manera… o sea, pero yo lo siento que dentro de sus obras hay un grado enorme de poesía, aparte de… pero quería saber si él se siente poeta, pero poeta no sólo en la forma, sino de verdad en lo escrito. Bueno, yo creo que siempre… siempre… siempre estoy jugando, coqueteando de alguna manera con el papel del escritor. Es decir, yo creo que en algún momento fue un escritor frustrado, malo, yo creo. Y lo que he hecho en los últimos años es tratar de encontrar modos distintos de escribir, sin utilizar las estructuras tradicionales asociadas con la escritura. ¿Cómo lo he hecho? Pues bueno, intentando centrarme más en los márgenes, lo que parece es que no es importante en los libros, como los títulos, los finales, las notas al pie de página, es decir, cosas, estrategias como muy clásicas de… como decía Patrick, de la deconstrucción, que sí es cierto. Y también a través mucho de la intuición, es decir, tratar de escribir absorbiendo los libros y de alguna manera reescribiéndolos de otra forma, sin utilizar las palabras originales. Bueno, haciendo arte, básicamente. Exactamente. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, sino creo que estamos como en el tiempo. Pues muchas gracias a todos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.